Música La gente la necesita, comienza la grieta Música Yo conozco una negra sabrosa, que me da palandona y una plantosa Música La gente la necesita, la gente que me gusta, comienza la gueta Música La gente la necesita, la gente que me gusta, con esa gente que me gusta Suba, suba Año conozco una negra samosa Que en el apagantea hubo otra cosa Año conozco una negra samosa La gente tan sentida, la gente tan bienvenida Comienza a bailar Año conozco una negra samosa Que en el apagantea hubo otra cosa De los ratones cuando empieza a bailar La gente tan sentida, la gente tan bienvenida Año conozco una negra samosa Año conozco una negra samosa Que en el apagantea hubo otra cosa Año conozco una negra samosa Que en el apagantea hubo otra cosa Mírate de quiroza, tú eres tan hermosa La negra es mentirosa, la negra muy fallosa Mírate de quiroza, tú eres tan hermosa